Un desayuno nutritivo, el bendito huevito hermoso con el pancito que hice ayer. Mmm, quedó bien suavecito y delicioso. Tudio es 43 grados. Mira cómo sudo. Siento que me va a dar algo. Nos tuvimos que meter en un lugar, pues, con sombra. Qué calor, señor. Uf. Alentamiento global. Vamos a tener que tomar conciencia con nuestro planeta. Esto no es normal aquí. Me pican los ojos porque se me derritió el protector solar. Y me callan los ojos. Miren. Bro. Estoy derretida yo. Deja secarme. Qué bendición. Ay, tiene corazones. Dice Dios te ama. Dios te ama, José. Dice fe. Y se lo borró. ¿Cuál sea? ¿Cuál sea? ¿Cuál sea? ¿Cuál sea? Sí, sí. ¿Qué apagó? Qué rico. Bien, bien. Extrañaba a mi ajax. Miren, 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 miren. Miren. ¿Están viendo? Ajax con vinagre. Yo creo que, mira, blanco. ¿Cómo lloró? Nunca había extrañado tanto algo como el ajax. Yo creo que el hecho de que se haya ido de los anaqueles por tanto tiempo me afectó psicológicamente. Ay, yo estoy como limpio ahora es compulsivo. Yo limpio con ajax y es mi fascinación. O sea, yo compraba muchos ajax. Sobre todo cuando me mudé aquí que todo tengo blanco. Y me lo gastaba completamente. Y, pero ahora tengo que hacer muy medidas con lo que voy a usar de la ajax. Porque es súper costoso. O sea, ya no quedó siendo la cosa más barata del planeta. Siendo bien cara. O sea, voy a limpiar todas mis cosas. En realidad estoy limpiando la cocina como todos los días. Pero mañana es que voy a limpiar los gabinetes. Y voy a blanquear el piso otra vez. El piso no está blanco. Está horrendo. Entonces, esto voy ya con más gente casi todo el año sin ajax. En realidad. Tengo como ocho meses o nueve meses sin ajax. Gracias por volver. A mí me gusta ver los limpiadores compulsivos. A veces cuando tengo chance o sobre todo cuando enfermo veo maratones. Es porque me gusta aprender técnicas de limpieza. En realidad es porque ellos tienen técnicas de limpieza. Más no me gusta la parte de adelanto. De cuando llegan a la casa toda sucia. Porque yo no sé por dónde comenzar. Yo tengo un problema con eso. O sea, si todo está muy desordenado. Mi mente no es capaz de ordenarse para ordenar. Y yo no sabría por dónde comenzar en ese desastre que hace. Mañana tengo que limpiar ya que tengo ajax. Voy a blanquear la nevera. Voy a blanquear esto. Que ustedes lo ven blanquito. Pero por mición es blanquito. Voy a limpiar mis lámparas que yo hice con envases de sopa. Que son aquellas. Y las voy a acomodar. Están torcidas después del sismo. ¿Te habías dado cuenta que quedaron torcidas después del sismo? Las lámparas. ¿Viste? Ellas estaban derechitas. Ok. Acomodarlas y limpiarlas. Mire, eso es grasa. Se tiene que hacer con el ajax. Horrible está. Mira, no voy a hacer eso. Amo mis flores en realidad. Mis flores son lo máximo. Y voy a hacer esto. Voy a blanquear estas dos puertas. Que me gusta tenerlas súper blancas. Ya blanqueo la cocinita. Se ve hermosa mi cocina. Y díganme ustedes técnicas de limpieza. A mí me gusta el ajax o el vinagre porque quita todo. Y desmancha el piso. Este piso está horrible. Bueno, este está sucio. Bien sucio porque hoy no lo limpie. Ni lo voy a limpiar. Lo voy a limpiar mañana. Y las bicicletas se llenaron de barro porque no llovió donde yo estaba. Pero sí llovió hacia donde yo vivo. Y pasamos por mucho barro y ensuciamos la casa de barro. O sea, que las bicicletas como entran ahora. Aunque ustedes no las ven ahí. ¿Vieron que además nunca las vieron ahí? No las ven allí porque las bicicletas están en los cuartos. Porque yo estaba estresada de tener las bicicletas en la sala. Ahora es algo peor porque mi cuarto y el cuarto Ivancito están, que son pequeños, tenemos las bicicletas atravesadas. Es incómodo. Pero como nosotros no estamos en el cuarto nada más para dormir, entonces tenerlas en el cuarto fue la mejor opción. Por si ustedes no sabían por qué las bicicletas no estaban más ahí. Esperando tener tiempo para decirle a mi padrastro para que venga a hacerme en el estacionamiento donde guardar la bicicleta. ¡Buster! Ven acá que están preguntando por ti. Ven acá. Todo el mundo. Ven acá, Buster. Ven, ven, ven. Mi pierna bronceadita. Ven acá. Ay, mamá, tenés una pregunta para mí. Que me manden una novia. De México, de Chile, mándenme una novia. Yo soy virgen. Ay, mi voz tan lindo. Y deja ese gato, Iván. ¿Qué? La gata no para estar allá. ¿Para llamarte en el blog? Sí, tú sin camisa. Ya tú se alborotan todos. No. Súbelo, va. Dile, hola, aquí está Turi. Con cara de loca. No, no, lo pongan en el piso. No, no, no. Mi amor de remontes. No. Sí. Mira, le voy a pegar un solo golpe. Ahí está. Mira, le voy a pegar un golpe. Vente. Dile, agárrala, 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 agárrala. Sí, no, 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 no. Apúrate. Que se come la comida del perro y no puede ser. Sí. Sí. ¿Vas a ver? Ajá, saca a la gata loca. Chao, Turi. No, vamos a dormir todos porque es tarde. ¿Verdad Iván, Turi? No es tarde. ¿No es tarde? Son las 10 de la noche. Ajá. Las 10. Bueno. Bueno, es tarde. ¡Turi! Mira la cara de Turi. Sí, qué fastidio. Esta gente me apunta con esa cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mena Turi? ¿Qué es eso que la pones para arriba? ¿Qué? Vamos a blanquear de Turi. Estás como nadar. Es como sucia. Porque yo no hay dinero para abajo de los carros, mamá. Tú no tienes dónde ponerme una camita aquí en esta casa. No hay. No hay dinero para la gatita. Se me acabó el pescado, Iván. Tú sabes que los gatos son. Si tú les das comida, están ahí. Si tú no les das comida, se van. ¿Sabes eso, no? Pero esto no se va. No, bueno. Si tú no les vas a dar. Bueno, hoy les di comida. No, hoy no hay comida, gata. No hay comida, gatita. Se acabó el pescadito, las cabecitas de pescado. Y no todo era pescado. Ay, déjala, vale. Despídense de Turi. Chao, Turi. Mira, ella ya sabe que se llama Turi. Yo pensé que me llamó Turi. Y yo por ahí me dicen Turi. Y yo, miau, miau. Turi. ¿Te gusta la gata? Claro. Qué raro que papá no me... Iván, Iván, el lápiz. ¿Qué pasó con los lápices, Iván? ¿Ya me los compraste? No te los he comprado. Ah, ya vi que los estaba chequeando. Ok. Para los que no sepan lo que es un bachaqueo. Un bachaqueo es alguien que compra y revende más caro. Y... No sé. Todavía no, no, no. Qué tan caro. Todavía no he hecho eso, tú dices. Pero... Voy a intentar mañana otra vez. Mañana yo voy a ir a un banchito para que me acompañe. A intentar otra vez... Algunos chinos que tengo en mente para ir. A ver si tienen lápices. Y bueno. Porque aquí tengo el lapicito todavía. Y para recordarme que mi hijo está escribiendo con esto. Vamos a hacer una campaña. Por favor, díganme dónde venden lápices y yo lo voy a comprar. Voy a ir a ver el blog, Ture. De verdad. Si te gustó este video, dale like. Si no te ha gustado, suscríbete. Todos los días subimos blog. Y activa la campanita para que reciba todas las notificaciones de esta familia. ¿Para qué van a activar la campanita? Para que sepan que Ture está viva, que Ture ya parió, que no veo. Ture ya no va a parir, ¿verdad que tú no vas a parir? Sí, si no es parir. Los están ahí. Sí. Nos vemos mañana en el próximo vlog. Chao, Ture. Chao. Chau. 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 Gracias.